Hola, bienvenidos a la cocina de Berni. Hoy vamos a hacer otro plato muy sencillito, también con verduras. Vamos a hacer unas acelgas rehogadas con higos secos que me he sobrado de navidad, unas nueces, un ajo y un poquito de leche de coco. Entonces, mirar, para hacerlo necesitamos unas acelgas que tenemos aquí cocidas, que hemos cocido por un lado las pencas y por otro lado las hojas. Las hojas han sido unos tres minutos y las pencas lo hemos cocido unos diez minutos. Aquí tenemos unos higos secos, las nueces, un poquito de ajo picado, aceite de oliva virgen extra y leche de coco. Vamos a rehogar primero el ajo. El ajo tarda poco, el ajo tarda unos dos minutitos en rehogarse. Bueno, pues ya tenemos los ajos doraditos, ¿veis? Están doraditos, van cogiéndose un color tostadillo pero sin llegar a quemarse. Ahora vamos a añadir los higos, las nueces y vamos a darle una vueltecita. Así los higos sueltan un poquito todo su aroma y las nueces se tuestan un poquito. Esto va a ser de rehogado un minutito nada más. Va, pues ahora vamos a echar las acelgas también, que las tenemos aquí bien escurridas. Cuando cocemos la espinaca, perdón, la acelga, las hojas por un lado y las pencas por otro es para que no estén muy pasadas, porque si cocemos todo igual, las hojas cogen un color más verde y un color un poquito más pardo y no son tan bonitas como aquí. A ver qué color tienen aquí más bonitos. Ahora vamos a echarle nuestra leche de coco. Queda la grasa de la leche de coco, se queda arriba. Si es necesario moverla un poquito, pues si no, vamos a echar solo la grasa, ¿vale? Vamos a echarse la un poquito aquí. La mitad del bote le hemos echado. Con la mitad del bote es suficiente. Bueno, pues ya ha cocido cinco minutos, ya lo tenemos, ya se han integrado todos los sabores, ya podemos ir al plato y servirlos, ¿vale? Ah, luego pues lo vamos a poner en un platito hondo, porque tiene caldo. Entonces vamos a ponerlo así en un platito hondo, porque luego esto se puede tomar o bien con cuchara o bien tenedor, como queráis. Pero esto huele, si pudiera olerse, mirad qué plato más rico. Y si tenéis niños, mejor que mejor. Vale, ahí tenemos. Acelgas con nueces. Higos y leche de coco. Los aproveche.